Este, vamos a hacer, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, quiero Mi recordado, y admirado, y querido amigo, Hamlet Mia Kutara, tiene unas cosas que son una maravilla. Ahora, si yo tenía todo el orden acá, ¿por qué no lo tengo ahora? Siempre hago esto, acá. ¿Sabes qué pasa? Este pipito no tiene índice, no tiene índice. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 Lo que dejé en la gargita son las de vosotros. Y esto no está en braile, eh. Dice Hamlet que antes el girasol no se semblaba ni se cosechaba como ahora. El hombre y los animales no sabían en estas latitudes que cada una de estas semillas estaba esperando el descubrimiento. Pero la historia es otra. Las golondrinas traen la primavera en sus alas. Y cuando se van empujan el verano hacia el norte de la cintura del mundo. Esto es muy viejo, todos lo saben. Y las golondrinas vienen y van, como decían las mismas tías románticas, justificando las estaciones. Sucedió que un verano tenía en el aire una bandada de golondrinas. No sé si ustedes saben que las golondrinas siempre viven en pareja. Una vez a la edad correspondiente, claro. que viene a ser algo así como la edad justa para que el amor habite desde el hueso hasta el canto. Bien, en esa bandada había una golondrina viuda, su pareja, la golondrina macho. Había muerto de mar. Es decir, había muerto durante el viaje trayendo la primavera en sus alas. ¿Por qué viajando las golondrinas se alimentan en pleno vuelo, en planeos y giros rasantes, esquivando las olas del mar y atrapando pequeños seres marinos que están a flor de agua? En uno de esos giros, este golondrina macho se había distraído con algún sueño, tal vez. Pensa a ver qué sucedió. Pero lo cierto fue que le ocurrió una bola. Y tampoco sé si todos saben que cuando una golondrina se moja, cae de espaldas y le es imposible remontar el vuelo. Entonces queda allí, como crucificada, esperando una lenta muerte de mar, un golpe de tragedia. La golondrina viuda no le queda más remedio continuar sola, en medio de la bandada, su viaje anunciando siempre el cálido y florido. Como todas las golondrinas, ya puede estar de actitud, iba todos los días con sus pares a desarrollar una danza levantando el sol por la mañana y por la tarde, la contradanza para saludar al solponente. Porque las golondrinas reparten sus giros, su suerte de danza ceremonial y ayudan al sol en su ascenso. Y todos, al atardecer, desandan esas vueltas y revueltas para que el sol descanse tranquilo hasta la juliosa mañana siguiente. Entre una y otra tarea, la golondrina se hizo amiga de un hornero, de un venteleo. Matizando su agria soledad con largas conversaciones con esos pájaros locales, los diálogos eran, con diversos matices diferenciales, más o menos así. Así. Ya estoy muy cansada de tanto viajar. Ustedes no saben lo que es no poder tener una tierra de uno, árboles conocidos, una vivienda definitiva. Sí, pero, el hornero decía, pero era así hermoso, ¿eh? Pero, el cosas nuevas, caras nuevas, cielos distintos. Pero, no te equivoques. Porque un poco está bien. Más cuando uno sabe y toma conciencia que sólo la muerte le da la residencia definitiva, esto se convierte en una prisión. Sin embargo, apuntadamente veo, ustedes son, no saben lo que es la nostalgia del otoño, la crudeza del invierno. No saben, por ejemplo, no saben lo que es soportar una sequía y sus consecuencias. Ahora, para que veas, añadió el hornero, sufrimos una sequía tal, tal que, si esto continúa, pasado el verano, desaparece el alimento, el hombre morirá o emigrará. Y si el hombre muere o se va, ¿quién? ¿Quién cuidará de proveer comida? ¿Morimos todos? La rodrina viuda entrevió la posibilidad de quedarse y tener residencia definitiva. Así pasó el verano, que terminó por pulverizar las últimas reservas de esa porción de la llanura. Y llegó el día antes de la partida de la bandada, que se iría llevando, vamos, el verano y portadora de la primavera para más al norte de la cintura del mundo. Y salió así, la rodrina viuda, como un ser libre, decidió su destino. Al rayar el alba, fue la primera de la bandada que salió a saludar el sol. Sus giros y contra giros fueron más hermosos y más intensos. Cuando la bandada consiguió y consideró finalizada la danza de bienvenida, se alejó, se alejó con rumbo a otros cielos. Pero la rodrina viuda continuó danzando entregariamente, rozando la tierra como incitándola a la germinación. Y partía hacia el sol como un sacerdote al central, solicitando ayuda. Circunvalaba barros, rabas, árboles, como levantando los frutos. Y aleteaba sobre los techos de los ranchos, como alentando al hombre hacia la vida. Todo el día estuvo la rodrina viuda tejiendo una armonía de movimientos a la atardecer, ya extenuada. Lo danzó aún con más energía hasta que el sol se juntó detrás de los montes del oeste. Entonces cayó muerta sobre la tierra amplia. Y la noche transcurrió como una nueva vigilia. Cuando el sol amaneció, ninguna golondrina salió a bailar. Pero en el lugar donde cayó muerta la golondrina, la golondrina viuda, había una planta con una extraña flor amarilla. La golondrina ya tenía su residencia definitiva. Como una ratificación de que en la agricultura siempre está la mujer. Por eso es que el girasol sigue con la cabeza los movimientos del sol y a la tercera la inclina en señal de respeto, aguardando al sol de la jubilosa mañana siguiente. Desde entonces, los hombres y los animales se alimentan también del infructo cuerpo de la golondrina transformada en la vida del girasol. Dice mi amigo Javier Iván.